Vengo, viviendo, cantando Ven, si no está con Dios Ven, si no está con Dios Ven, si no fuera, no me salió Aseñame, you're out of mountain Loca, loca, loca Te volviste loca en mis manos Que te hagas enamorada Sin los años sin deseo de nada En tontas de emoción Con firme sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca en mis manos Que te hagas enamorada Sin los años sin deseo de nada En tontas de emoción Con firme ser primero Que me da suerte en el amor Que me da suerte en el amor Que me diga lo que hago Y lo que hay que soñar Que me grito Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias